Bueno, hoy otro microtutorial de una grandísima canción de Cafeta Cuba que se llama Las Flores para eso la vamos a ver en cuatro partes la primera, la introducción ¿Qué hicimos ahí? Notas Sol, La sostenido Re menor Re sostenido y Fa esas son las notas pero acá los tiempos son un poco diversos no se asusten lo que yo les recomiendo es que los vayan sintiendo les voy a hacer el rasgueo del tiempo Más despacio Y conforme van sacando la canción la van haciendo más rápida Comienza la canción Seguimos en las mismas notas pero el tiempo varía Aquí se va al tiempo normal, cuatro cuartos que conocemos pero el ritmo es K que el ritmo es K No, 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 no ¿Qué decimos ahí? Como les decía, se va exactamente con las mismas notas de la introducción La sostenido, Re menor, Re sostenido y Fa mayor Aquí se va y regresa al Re menor, Re sostenido Y comienza otra vez Básicamente la firma es Y regresa otra vez a la misma figura Y después hay otro cambio Siempre son las mismas notas que ya sabemos, solo que las varía Aquí cuál sería el otro cambio ¿Qué hizo ahí? Aquí simplemente, Fa, Re, menor Jugó con el Re sostenido y el Fa Estas son las partes de la estrofa Y aquí viene el solo, que es un bonito solo, muy armónico Lo pueden hacer aquí No sé Tampán Todas las cortes hay en 15 Tienen que hacerlo como en la forma Como en el arpego ¿Qué hicimos ahí? Como les dije, tapan todas las fuerzas Estamos en el 13 ¿Verdad? Hacen 13 15 Después dan el 16 en la sonda más Y juegan con el 15 Se van hasta el 18 Y después hacen 17 15 Juegan ahí Y ahí termina el solo ¿Verdad? Y después regresan a la canción Ya cuando viene otra vez la parte de la escala Y termina Recuerden que esa canción termina cortada No termina en el tiempo cuadrado Entonces les queda una sensación como que quedó un poco inconclusa Pero así es la canción Estamos viéndonos para el próximo tutorial de rock nacional O el próximo microtutorial de canciones del mundo Hasta la próxima